¿Cuándo suena la campanita? ¿Cuándo suena el tim? Ese mismo. Entonces, estudiantes, muy buenas tardes, estimados alumnos de El Segundo Nivel Medio Tarde. Les habla aquí, como cada semana, su profesor de inglés, Elie Serrojas. Junto al tío Francisco, que representa aquí al equipo del pie, les traemos una nueva clase de inglés. ¿Qué vamos a ver nosotros durante esta semana? Bueno, si no lo sabe, ahí está en pantalla para todos ustedes. El título viene en grande. Si no lo puede leer, yo aquí se lo cuento. Vamos a hablar de What I Do For A Living. Lo que hago para vivir. Es lo que prácticamente sería como decir tu oficio o tu trabajo, ¿cierto? El sería What I Do For A Living. El objetivo de la clase de esta semana, Brisaí, lee y comprende textos escritos auténticos y o adaptados de extensión y formato variado referidos al ámbito laboral. Lo vamos a relacionar con un temita que vamos a ver. No quiero spoilear tanto. Ya spoileé muchas cosas en la clase anterior, así que no lo voy a spoilear ahora. Va a ser relacionado sobre un tema en específico que lo vamos a ver más adelante. Si usted ya vio la materia que se sube cada semana en WhatsApp, los días lunes lo subieron aquí los tíos de inspectoría y también se subió en Classroom, está todo listo para que ustedes puedan ver las preguntas esenciales y la materia. Si usted tiene, como siempre, alguna duda o consulta, lo puede hacer directamente a mi WhatsApp. Recuerde, sí, ser un poco específico con las cosas que no entendieron. Porque si usted me dice, profe, no entendí. ¿Qué cosa? Todo. No puedo entregar una explicación detallada completa. Es como hacer la clase completa de nuevo. Así que díganme cosas específicas que no hayan entendido de las cosas que estábamos viendo. Les recuerdo también, estudiantes, de el CELLA, Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 13, entre los días 31 de mayo al 3 de junio del año 2021. Ups, casi cambió. Ahora sí. Veamos un poquito porque siempre hablamos de las cosas que nosotros vimos la semana anterior. Si bien la semana anterior fue de vacaciones, no de vacaciones, sino que de evaluaciones, perdón, la semana pasada fue de evaluaciones donde la gente que estaba al día con sus preguntas esenciales y sus notas prácticamente, estaba eximido de esta evaluación diagnóstica o evaluación de proceso que se realizó durante la semana pasada. La semana anterior a eso, obviamente, vimos el uso del futuro certero. Hablamos de lo que era going to, ¿cierto? Going to, que, como dice ahí, futuro certero, que lo usábamos para distintas circunstancias. Para algo que nosotros habíamos planeado con anterioridad, antes que nos preguntaran, ya teníamos esta idea lista. Para el futuro que va a pasar sí o sí, ya no es solamente una idea, ¿cierto? También para planes y predicciones. Vimos en qué momento se utiliza, como algunos que les nombré recién. Pero también vimos las diferencias con su contraparte will, así también como sus diferencias, vimos sus similitudes. ¿En qué se parecen estos dos? ¿Cuándo yo puedo usar going to, cuándo puedo usar will intercambiables? Por ejemplo, hablamos que para las predicciones no importa si es will o going to. Con going to, yo supuestamente utilizaba going to cuando tenía, como por ejemplo, una prueba o una señal de que algo iba a ser así. Will es para las cosas que nosotros pensamos que iban a ser así. Pero, cuando hablamos de esos dos, dijimos que al momento de hacer planes, se utilizan los dos como tú quieras. Mientras predicciones, daba lo mismo. Pero en planes, si yo no tenía nada planeado, podía usar will o going to. Si ya lo tenía planeado, iba a usar solamente going to. Así que en algunos casos, puedes usar ambos. En otros casos, solamente uno. Ahora, ¿qué importa la semana pasada? Lo que importa es lo que vamos a ver esta semana ahora. La importancia de la clase de esta semana es hablar de nuestros trabajos u oficios. Así, cuando nos pregunten a qué nos dedicamos, podemos dar una respuesta pronta. No solamente esta clase va a ser relacionada a cuál es mi trabajo. No, porque ya vimos nosotros eso. Lo vimos hace un tiempo atrás. Lo que vamos a ver si esta semana va a ir relacionado más de la mano. Ah, me escriben demasiado. Va a ser relacionado, va a ir de la mano con buscar trabajo. De alguna forma es que yo puedo buscar trabajo. ¿Qué tipo de información es la que se pide? En donde yo puedo encontrar ese trabajo. Y vamos a hablar también de habilidades. Habilidades que nosotros deberíamos tener al momento de postular a un trabajo. Recuerden, si hay algo que no queda claro de lo que estamos viendo, recuerden avisarnos y así yo puedo darle una explicación de nuevo rápida con otras palabras. Un poquito más lento quizás, porque a veces muchos pueden sentir que avanzo muy, muy rápido. Entonces avísenme para yo poder ir un poquito más lentito, sin problema. Recuerden que a mí me gusta responder a sus preguntas. Así que hagan preguntas nomás. Vamos a ver entonces un poquito de información. Pasemos a nuestro tema, como dijimos antes, que era What I do for a living. Ese es nuestro tema de el día de... o esta semana, mejor dicho. Pero, para que se enteren ahora y no les cuenten, hoy día comenzamos entonces una nueva unidad. Ya terminamos nuestro proceso de nivelación, por así decirlo, que eran en los meses de marzo, abril y mayo. Y ahora continuaremos, por decirlo así, con los contenidos que nos corresponden. Contenidos normales, por así decirlo. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta unidad de trabajo? Porque las próximas tres unidades, si no me equivoco, hasta agosto más o menos, va a ser unidad de trabajo. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta unidad de trabajo? ¿Cómo dice ahí? Jobs we are looking for. Trabajos que nosotros estamos buscando. Parts of speech. Partes de un diálogo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, a tratar de simular cómo sería una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son las partes de la entrevista de trabajo? Y cómo nosotros podríamos hacer y responder a una entrevista. Nosotros ya vimos cómo responder a ciertas preguntas en una entrevista. Pero tenemos que ver algo así para que salga natural en una conversación. Muchas veces cuando nosotros aprendemos inglés, aprendemos respuestas de memoria para saber. Ah, me pregunto esto, tengo que responder esto. Así, al pie de la letra. Eso no es una conversación, lamentablemente. Eso es solamente aprender respuestas de memoria, responder de forma mecánica. Aquí es como que ustedes no están listos para alguna pregunta. Entonces yo al hacerle la pregunta, ustedes deberían poder responderla. Sin saber cuál va a ser el orden de las preguntas o incluso qué es lo que yo les voy a preguntar. También vamos a ver modal verbs. Lo vamos a ver con más detalle ahora. La vez pasada hablamos de los modal verbs should y shouldn't. ¿Cierto? Should deberías, shouldn't no deberías. Los utilizamos para dar consejos. Bueno, pero ahora vamos a ver más verbos modales. Algunos que son para dar órdenes, por así decirlo. Otros verbos modales para hablar de habilidades, como lo que vamos a ver ahora, entre otros. Y también how to apply for a job. Cómo postular a un trabajo. Ya nosotros en una clase anterior hicimos un currículum vitae en inglés. Pero en esta oportunidad, para no repetir el currículum, porque me parece un poco innecesario repetirlo. Bueno, ya lo hicimos. Usaremos el how to apply for a job. Si bien podemos volver a ver currículum. También vamos a ver cómo utilizar las fichas de postulación. Cómo se rellenan estas fichas de postulación a un trabajo que en algunos trabajos todavía las utilizan. Qué información relevante podemos dar. Y además, hacerlo obviamente en el idioma inglés. Ok, estudiantes. Esos son los contenidos de nuestra unidad. Recordad pasar lista. Yo ya tengo la lista de los que estuvieron conectados en TIT, por si acaso. Ok, gracias. Después te la envío. Sí, porque esa lista queda como para la charla. Ya, perfecto. Ahora yo voy a tomar la lista oficial. Ok, la lista actual. Entonces, what I do for a living es nuestro tema del día de hoy. Aquí vamos a ver este tema que se llama job ads. Que ahí vamos a ver qué es. Skills, que son las habilidades. Y un poquito más sobre jobs, sobre trabajos. Ok, vamos a ver esas tres cosas durante esta clase. Job ads, skills, jobs. Jobs ya lo vimos. Vimos sobre algunos trabajos u oficios en una clase anterior. No recuerdo en qué semana exactamente, pero sí hablamos sobre eso. Entonces, ahora nos correspondería hablar de job ads. Como lo que vamos a ver ahora. Para empezar, job ads. ¿Qué son las job ads? Muchos de ustedes se tienen que estar haciendo esa pregunta ahora en su cabeza. Si usted ya lo buscó o ya se spoileó con lo que está ahí abajo en la traducción. Job significa trabajo, ¿cierto? Mientras que la palabra ads es avisos o anuncios. Así que les pregunto a ustedes, en español, ¿qué significaría entonces un job ads? Anuncio de trabajo. Anuncio de trabajo, aviso laboral, ¿cierto? Es bastante obvio. Lo digo porque hasta el día de hoy hay alumnos que todavía me traducen todo literal palabra por palabra en el mismo orden. Trabajo, aviso. Recuerden que el inglés no es traducir palabras literal. A veces nosotros tenemos que darle el orden para que tenga un poco de lógica en nuestro idioma también. Bien, entonces son como avisos, avisos de trabajo o avisos o anuncios laborales. Se refieren a los job ads. Muy bien, Janet. Ustedes saben lo que es un aviso de trabajo, ¿cierto? Sin la necesidad de decirme un aviso de trabajo es un aviso de un trabajo. Yo sé que ustedes podrían explicarme lo que es un aviso de trabajo, ¿cierto? Sí, la pregunta es explicar qué es un anuncio de trabajo. Sí, explicar lo que es. Una vacante laboral, o sea, solicitan algún trabajador para cierto puesto en alguna empresa. Ok. Eso fue mucho mejor de lo que esperaba Janet. Muy completa tu respuesta. Obviamente es un aviso laboral en el cual buscan vacantes, ¿cierto? O sea, hay una vacante y en el cual buscan postulantes a ese trabajo. Muy bien, Janet. Excelente. Bueno, ¿qué esperamos de la Janet? Sí, es periodista, sabe muchas palabras. ¿Cierto? Continuemos. Sí, profesor. Ya. Listo. Entonces tenemos, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, complementando un poquito la respuesta de la compañera Janet presente aquí. Un job ad o un aviso de trabajo, un aviso laboral es una especie de anuncio que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es hacer saber a las personas que hay un trabajo disponible, sobre todo para el lector. El lector se entera de que hay un trabajo disponible, el cual puede postular. ¿Cierto? Como dijo la compañera, hay una vacante aquí. Listo. Estamos buscando personas para cubrir este puesto de trabajo. Entonces tú, al leer eso, ya puedes empezar a postular. Sé que te interesa el trabajo, obviamente. Un job ad tiene que tener muchas especificaciones. O a veces incluso no necesitan tener muchas especificaciones. Además que los podemos encontrar en muchos lugares. La forma en la que está escrito un job ad. Perdón, voy a poner el puntero. La forma en la que está escrito un job ad. Debe ser catchy. Catchy es atrayente o pegajoso. Pegajoso no es que sea como cuando tú lo tocas y algo es pegajoso. Se refiere a pegajoso como, por ejemplo, algunas canciones. Como las canciones de Disney. ¿Cierto? Esas son muy pegajosas. Como bajo del mar. Bajo del mar. ¿Cierto? Esas son pegajosas. Ya me imagino más rato ustedes. Después van a estar quizás acostados viendo tele y le va a sonar la canción en la cabeza. Con todas las canciones. ¿Por qué? Porque son pegajosas. Se quedan en la mente. De hecho, todas las canciones de Disney en general tienen algo que es pegajoso. Bueno, entonces, un aviso, un aviso laboral debe ser atrayente. ¿Cierto? Para la persona que lo lee. Atrapando su interés. Atrapando su interés. Al atrapar su interés, al llamar su atención, esa persona va a postular o va a correr la voz de que aquí hay un trabajo. Sobre todo, me llamó la atención. Por eso lo leí. Porque tú puedes ir por la calle y perderte un montón de avisos laborales que incluso los ponen en los postes de luz. ¿Cierto? Y no te atrajo, no te llamó la atención. Incluso estando frente a ti. Porque no era algo atrayente. Por eso no lo quisiste leer. Por eso lo evadiste. ¿De qué se ríe la Janet? No sé. La escribió ahí, jajajaja. ¿Las canciones de Disney? Son chistosas. De la canción. O de mi canto. Se burla de la forma en la que yo canto, quizás. Profe llora. Ya sabes qué canción pone en el recreo, tío Bancho. Oye. Gracias por el dato, profe. Me parece. Ok. Entonces, eso es un job ad. Es un aviso de trabajo que llama la atención de la persona para que ésta pueda postular a una vacante que se liberó. Ahora les pregunto a todos ustedes, estudiantes. ¿Dónde yo puedo encontrar un aviso de trabajo? ¿Dónde yo puedo encontrar un job ad? ¿En el periódico? Ok. En el periódico, en el diario, exactamente. Muy bien, Milka. ¿En la página del trabajo? En páginas de trabajo. Ok. Sí, perfecto. Lo puedes encontrar directamente en la misma... ¿En LinkedIn? ¿En LinkedIn? Exacto. Muy bien. Me sorprende que conozcan LinkedIn. LinkedIn. Sí, ya trabajan por ahí. O sea, tienen eso. Entonces, siempre veo que están ahí viendo trabajos o les salen publicaciones acerca del trabajo. Perfecto, perfecto. En LinkedIn tú puedes postular al trabajo o puedes buscar trabajo, mejor dicho. O se publican trabajos los cuales tú los puedes encontrar. También tú puedes publicar todo tu trabajo. Por ejemplo, si eres algún tipo de emprendedor, puedes publicar ahí, con fotos incluso, lo que tú haces. Entonces, perfecto. Muchas gracias, Milka. ¿En la televisión? ¿En la televisión se encuentran esa información? ¿O soy yo el que hace mucho tiempo no he visto? ¿Qué postulantes? Podría ser en redes sociales. Igual, por ejemplo, he visto que en Facebook esas cosas... Muy bien. Oye, Milka, está en fire el día de hoy. Exacto. En redes sociales también puedes encontrar avisos de trabajo. Siempre en Facebook o en grupos de Facebook. En Instagram o incluso en los estados de WhatsApp. Hay gente que pone ahí, en los estados de WhatsApp se busca tanto, tanto personas. En el News Feed de Instagram o en las historias de Instagram también publican mucho. En la municipalidad, dice, postes de luz, páginas como LinkedIn, job.cl, redes sociales, dice Janet. Ok, bastante completa esa respuesta. También está la famosa página Laborum, que no sé qué tan popular es ahora, pero sí también por ahí. ¿En matinales? ¿En matinales? ¿Publican eso? No tenía... Ah, bueno, hace tiempo que no veo un matinal, la verdad. No. Sí, recuerdo que dan información sobre gente que presta servicios para. O es lo que yo recuerdo, al menos. En la radio, dice el Benjamín Asensio. Muy bien. También algo más local. En los negocios, ¿cierto? Ponen ahí, se busca ayudante, entre otros. Muy bien. Ahí, como dice la información, tú puedes encontrar job ads en el internet. Por ejemplo, te puede llegar a ti por correo, en páginas web en específico, como pusieron ahí Laborum o job.cl. O también en redes sociales, social network. Ferias laborales también puedes encontrar muchos trabajos, exacto. Tenemos social network, como por ejemplo las redes sociales, Facebook, Whatsapp, Instagram, entre otros. O también, si tú eres o te consideras de la vieja escuela o te gusta, por ejemplo, el estilo más clásico, tú todavía puedes encontrar trabajos o ofertas de trabajo, mejor dicho, en la radio o en el diario o en el periódico. Como ustedes le quieran decir. Todavía se puede encontrar, hay un sector de avisos económicos y ahí puedes buscar trabajos o gente que está vendiendo productos, pero también puedes encontrar alguna que otra oferta laboral. Así que, buenísimo. Encontramos mucha información aquí. En metros, micros, buses. Todavía no he visto alguna oferta laboral en el metro y yo viajo mucho en metro. Hay muchas personas que usan el diario, todavía les gusta el papel físico. Otros usan el diario para, no sé. Para, como baño va al perro, para secar las ventanas, para hacer trabajos con papel maché, entre otros. Pero el diario todavía sigue siendo un medio de comunicación básico. En algunas páginas web de unas empresas, hay reclutamiento laboral igual. Ah, muy bien, excelente. No sabía, o sea, sí lo sabía, pero no lo recordaba, de hecho. Muchas gracias, Milka, por esa información tan importante como siempre. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, vamos a responder estas preguntas. Ah, sí, los volantes tienen toda la razón. Bueno, respondamos a estas primeras preguntas. Dice, primero, ¿alguna vez has leído un job ad? Have you ever read a job ad? ¿Alguna vez has leído un aviso de trabajo? Sí, especialmente en Facebook. En Facebook siempre aparecen publicaciones. Ya, perfecto. ¿Qué hay de los demás? ¿Alguna vez has leído un aviso de trabajo? ¿Un job ad? ¿Te has encontrado con uno? Le pregunto a todos ustedes, no solamente a una persona. Yes, I do. I have. Ojo, oye, cuando, si la pregunta es con have, tú respondes con have. Have you ever? Yes, I have. Datitos, datitos. Ah, o entonces también podría ser yes, solamente. Yes, I have. Bueno, cuando hicimos las preguntas de sí o no al principio del año, no podríamos responder solamente yes porque sonaba como muy rudo. Entonces decíamos, yes, she is, yes, I am, ok. Yes, I have. En este caso. Ah, perfecto. Es que estoy practicando el do y das. Perfecto. Muy bien, excelente. Hay algunos que sí, aquí dice, no mucho. La gracia le dice que sí. Cristóbal nunca, ok, perfecto. Tenemos la siguiente pregunta. Obviamente les pregunto a todos los que han trabajado o a los que han postulado algún trabajo. Have you, have you applied for a job thanks to a job ad? ¿Has postulado a un trabajo gracias a un aviso de trabajo? Y encontré un error, está un poquito mal escrito eso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Has postulado? ¿Has postulado a un trabajo? Ayer en pasado. Es perfecto. Nunca dice el Benjamín. ¿Alguna vez ustedes postularon algún trabajo viendo un aviso de trabajo? No, la Milca tampoco. Yo sé de alguien que postuló un trabajo gracias a un aviso. ¿No es así coanimador? Así es. Tío Eliezer. Cuéntenos, ¿cómo fue? Eh, bueno, en el trabajo actual, en la cual estoy, eh, vi una publicación en redes sociales. Ya. Y ahí postulé y, obviamente, quedé. Y desde entonces, no nos hemos podido liberar del tío Pancho. Claro. Ya. Entonces, el tío Pancho vio un aviso en redes sociales de que estaban buscando a alguien para una pega en específico. Y él postuló y salió súper bien entonces. Entonces, yo la única vez que postulé a un trabajo que encontré en el diario, fue que justamente estaban buscando profesores de inglés para enviar al extranjero. Profesores de inglés, o sea, profesores chilenos de inglés, que los iban a enviar al extranjero. En este caso, nos querían enviar a Georgia. Me pareció extraño encontrar ese aviso en el observador, si no me recuerdo fue. Porque era un diario de calera. Así que me imagino que fue el observador. O sea, el observador de Quillota, o toda la provincia de Quillota se refiere. Y era para ir a enseñar español a los gringos, a Estados Unidos. Pero querían profesores de inglés que supieran hablar inglés. Porque, ojo, hay gente que enseña inglés, pero no sabe hablar inglés. Para que se pudieran desenvolver en su vida diaria ya. Postulé y me dijeron, estamos buscando gente con tres años de experiencia laboral. Y yo estaba recién titulado. Así que no se pudo, pero de todas maneras estoy en contacto todavía con esas personas. En una de esas se puede dar, en una de esas no. Pero bueno, la información todavía está disponible. Pensé que alguien iba a decir algo. En el caso, la última pregunta dice, ¿dónde encontraste ese aviso laboral? En el caso del tío Bancho, dice que lo encontró en un, ¿cómo se llama? En una red social, en Facebook. Yo lo encontré en un diario. Ater Fiesa, ¿cómo dice si algunas veces? How do you say? How do you say? How do you say this? Sí, algunas veces. Lo voy a decir, sometimes. Es que sí, eso iba a decir, pero como hace rato usé, o sea, me dijo que hay que seguir la estructura de la pregunta. Entonces, sometimes lleva, I have sometimes, pero me suena como raro. O solamente sometimes, yes, sometimes. Yes, sometimes. Tú puedes decir, yes, tú puedes decir, sometimes I have. Incluso, el sometimes tiene una particularidad que puede ir en cualquier posición en la oración. Tú puedes decir incluso, I sometimes have. Ah, ok. Sí, esa es como la única palabra que puede ir donde sea. Y se va a escuchar bien. Y va a estar correcto. Ok, aclaramos esa duda. Pero pasemos al siguiente temita, por favor. Porque nos queda poquito tiempo todavía. Hablemos un poquito, cambiando el switch. Hablemos un poquito de skills. De habilidades del inglés. Muchas gracias a los que participan siempre activamente. Lo agradezco un montón. Veamos esto que dice. Skills, habilidades. Las personas y las compañías que publican estos avisos, muy seguido o casi siempre, preguntan o piden ciertas habilidades. Por ejemplo, buscamos personal responsable, ¿cierto? Creativo, entre otros. Ellos están buscando ciertos perfiles que cumplan con sus expectativas y que tengan estas habilidades en específico. Por ejemplo, como usted decía, perdón. Que tengan ciertos años de laborales o si hablan inglés o no. O perfecto. O otros idiomas. Exacto. En algunos casos te pueden pedir años de experiencia, que eso es parte de un perfil. Pero no sería parte de una habilidad, porque años de experiencia no es tu habilidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, como tú nombrabas recién, que te envían, por ejemplo, a hablar otro idioma. O en el caso de algunas personas. Incluso aquí hay algunos presentes que pueden hablar español, pero también pueden hablar inglés, ¿cierto? Entonces, en algunos trabajos te piden eso, información extra sobre algunas habilidades. Hablar dos idiomas es una habilidad, ¿cierto? También pueden hablar sobre tus habilidades en el trabajo, como es tu liderazgo, tu responsabilidad, entre otros, ¿cierto? I am creative. Pero, por supuesto, que lo eres, Cristóbal, como todas sus casitas en Minecraft, ¿cierto? Debes revivir tu canal. O compartirlo aquí con nosotros. Para los subs. Ok, pero ¿qué son las habilidades? ¿Qué son skills? ¿Qué son estas cosas? Y aquí aparece la definición. Skills o las habilidades son un talento necesitado para algún trabajo o tarea, ¿cierto? O para, es como una destreza. Por ejemplo, los deportistas tienen ciertas habilidades para su área. No cualquier persona puede hacer lo que esas personas pueden hacer. Por ejemplo, ser futbolista, porque todos dicen, es muy fácil patear una pelota. Al contrario, esas personas entrenan todas las semanas, pretenden todos los días. Para desarrollar sus habilidades. Milka, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hay gente humanista, científica, igual ellos tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, a una persona científica le va a costar algo humanista porque tiene alguna debilidad diferente. Pero no le va a costar algo científico porque sabe hacer eso. Exacto. Recordemos que tenemos incluso distintos ramos que son humanistas y científicos. Algunos dicen que es por cómo se divide el cerebro. Uno de los lados de nuestro cerebro supuestamente es más humanista, que ve los colores y esas cosas. Y tenemos otro lado que es matemático, ¿cierto? Que es como más estructurado. Entonces, eso desarrolla en distintas destrezas o habilidades. Por ejemplo, en algunos ramos. Hay gente que puede desarrollar ambos lados del cerebro. De forma pareja. Pero no entremos en ese tema. Ya creo que no estábamos yendo ya muy en otra parte del libro. Como dice ahí, entonces, esto te ayudará a no solamente obtener el trabajo, porque están buscando gente con ese perfil, con esas habilidades, sino que también te va a ayudar a hacer el trabajo. Sí, porque obtener el trabajo es, digamos, la parte fácil. Trabajar es la parte difícil. Entonces, si tú cuentas con esas habilidades que están pidiendo, el trabajo no te va a hacer ningún problema. Vas a obtener el trabajo y vas a poder realizarlo. Y realizarlo de buena manera y marcando la diferencia. Obviamente, porque si tú no tienes las habilidades, puede ser que tú no hagas tu trabajo o no cumplas las expectativas de ese trabajo. Muy bien, Milka. Entonces, tú, al desarrollar o al mostrar que tú tienes las habilidades para este trabajo en específico, te debería ir bien. Estamos listos para el éxito. Hay algunas formas para expresar tus habilidades y vamos a ver algunas. Vamos a ver alguna. Escoge tu favorita. La última que va a aparecer la pueden ignorar porque prefiero usar las otras dos que son un poco más fáciles. Por ejemplo, formas de expresar tus habilidades. Puedes usar el primero, que es My best skill is. Mi mejor habilidad es. ¿Cierto? Y ahí tú nombras tu habilidad. Pero si tú quieres nombrar más habilidades, cambiaríamos con lo que están en paréntesis. My best skills are. Mis mejores habilidades son. Entonces, yo uso en singular skill y is. ¿Cierto? My best skill is. Para nombrar una habilidad. Pero si yo quiero nombrar más o me piden nombrar más, yo diría, my best skills are. Mis mejores habilidades son. Y ahí yo empiezo a nombrar distintas habilidades. Oh, se fue la Angie. No le gusta hablar de habilidades. También puedo decir, what I highlight from myself is. Lo que destaco de mí es. Y ahí tú puedes nombrar más de una. Puedes nombrar una, dos, tres, cinco, las que sean. Por más que digas, is. ¿Ok? Is what I highlight from myself. Lo que yo destaco de mí o de mí mismo es. Mi trabajo en equipo, mi responsabilidad, mi puntualidad, etc. Mi liderazgo. No sé. Ahí ustedes vean. Y el último que dice, I am very good at. Soy muy bueno para. Y aquí tiene un asterisco. Y cuando decimos good at, normalmente tengo que conjugar la habilidad como si fuera un verbo. Por lo tanto, va a tener que ir adaptado con ing. Es un poco más complicado de explicar. Por eso les sugiero que usemos las primeras dos para hablar de nuestras habilidades. ¿Ok? My best skills is. O my best skills are. What I highlight from myself is. En el caso, por ejemplo, si yo quiero decir que mi mejor habilidad es communication. En el último caso, I am very good at. No sonaría bien si yo digo, I am very good at communication. Debería ser, I am very good at communicating. Soy muy bueno para comunicarme. O en el caso de teamwork. Trabajo en equipo. Y yo quiero decir, soy muy bueno trabajando en equipo. Diría en inglés entonces. Entonces, I am very good at team working. Y ng al final. Tenemos que adaptarlos bien. ¿A qué me refiero con adaptarlos bien? Si yo digo communication, no va a ser communication. Es communicating. Por si acaso. Ya, pero recomendación del profe. Utilicemos las primeras dos que son las más fáciles. Desarrollemos esas. Entonces, ¿cómo quedaría professionalism? Ah, ya. Profesional. O sea, no, no, no. Ya, eso no sería, no podría ir ahí. No, 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 ¿verdad? No, hay excepciones. Juan, tú irías, Juan Carlos, perdón. Tú irías, I am very good at drawing. Draw, ing, drawing. ¿Cómo repita? Ok, I am very good at drawing. En vez de draw, solo, lo tienes que agregar ing al final. Drawing. Y sobre editing, Cristóbal. Editing. Como edit-ting. Ahí tú dirías, I am very good at editing. En el caso de professionalism, yo no podría decir, I am very good at. Soy muy bueno para profesionalismo. No tendría sentido. Entonces, yo diría, I am very professional. O my best skills, my best skill is professionalism. Por ejemplo. Pasemos a la siguiente parte. Espero que haya quedado claro, incluso a la gente que está bien en el chat, a Juan Carlos, a Cristóbal, que le haya quedado claro esa información. Sí, profe. Perfecto. Entonces, veamos algunas de las habilidades más conocidas, no me refiero en el mundo, pero son las más utilizadas. O las más destacables, al momento de postular algún trabajo, en el ámbito laboral. Por un lado, en el cuadro, en el casillero de la izquierda, de su pantalla, van a haber habilidades positivas. En el lado contrario, van a haber habilidades negativas. Veamos las positivas primero. Aquí me pregunta la Marcela, me pregunta por interno. ¿Cómo se dice diseñadora de modas? Fashion designer. Ahí te mandé la respuesta, Marcela. Ok, entonces tenemos habilidades positivas. Por ejemplo, la primera habilidad que aparece en nuestra columna de arriba es teamwork, ¿cierto? Trabajo en equipo. Team, equipo, work, trabajo. Trabajo en equipo. Es una habilidad que lo piden en muchos trabajos. No todos los trabajos trabajan en equipo. No es como en el fútbol o en algún otro deporte. Hay muchos trabajos que también trabajan solitos. Al menos nosotros como profes no trabajamos solos. Tenemos, por ejemplo, aquí al tío Francisco trabajando con nosotros, ¿cierto? Que siempre nos presta ayuda o incluso nos ayuda a los alumnos y a los profesores, ¿cierto? La creación de las clases que ustedes ven, nosotros la hacemos en conjunto con ellos. Él los conoce mejor a ustedes también. Pasa más horas con ustedes que yo. Nos dice qué cosas podríamos corregir de una clase y después aclarar algunos otros puntos. Dan muchas ideas, así que son un gran aporte. Así que trabajamos en equipo. Luego tenemos communication, ¿cierto? La comunicación. La comunicación, tener buena comunicación, obviamente, genera un buen ambiente. No se llevan sorpresas si nosotros tenemos buena comunicación. Imagínate que tú hiciste algo malo y te quedas callado. No hay comunicación. Después se enteran por sorpresa. Buscarán un culpable. El problema va a empezar a crecer. Entonces, tener buena comunicación es una habilidad positiva. Tenemos también, entonces, problem solving. O ser bueno para resolver problemas. Y al resolver problemas, obviamente, con el tema anterior de la comunicación, es una habilidad positiva. Demuestra que tú no te quedas quieto esperando a que alguien más resuelva esto. Habla también de que tú estás motivado para poder resolver los problemas que están surgiendo. Y no solamente los problemas tuyos, sino que también los problemas que hay en general. Siempre das alguna buena sugerencia. Al ladito de problem solving tenemos organized. Una persona que es muy organizada, ¿cierto? Por algo todos nosotros tenemos horarios para poder organizarnos. Organizarnos. Organize no se refiere, por ejemplo, a mi pelo, que es bastante desordenado. Pero me refiero a que como trabajador, sí, tenemos horarios que nosotros respetamos, que ustedes también respetan, ¿cierto? Entre otros. Abajito de eso, tenemos, como nombramos antes, la motivation. Una persona motivada a trabajar y hacerlo bien, llama mucho la atención. A veces la motivación llega a ser incluso contagiosa. ¿No es así? Bueno, yo no quiero decir que, ah, yo soy como un cheerleader o como instructor de Zumba, motivándolo a todos ustedes a aprender inglés. No. No. Pero una persona que es motivadora llega como a motivar a otras personas también. No solamente que se motiva a él mismo. Muchas veces la motivación es contagiosa. Se contagia y hace más o menos el ambiente laboral. No sé si lo dices por mí o lo dices en general a la definición de motivation. Si es por mí, lo agradezco. Luego, al ladito de motivation, tenemos entonces perseverance. Y perseverance es perseverancia. ¿A qué se refiere una persona perseverante? Que a pesar que, bueno, sí, que a pesar que le salgan mal las cosas, lo sigue intentando hasta que le salga bien. Exacto. Es una persona que no se rinde, que no baja los brazos. Exacto. Benjamín. Sí. Es una persona que jamás se rinde. No importa cuántas veces salga mal algo, vas a seguir intentándolo. Porque sabes que te puede salir bien. ¿Cierto? Excelente. Creo que vamos a alcanzar a ver vocabulario. Voy a mostrarles sí la pregunta esencial de esta semana. Y después vamos a continuar el día de mañana con las habilidades negativas. Tenemos adaptability. Adaptabilidad. Que sin importar lo que te piden hacer, tú lo puedes hacer. No quiere decir que lo hagas al tope de tu habilidad. Sino que, por ejemplo, yo estoy haciendo algo en mi trabajo y me dicen, oye, puedes ir a ver esto algo distinto a tus habilidades o a tu trabajo normal, a tus funciones normales. Ningún problema. ¡Bam! Voy a cubrir ese puesto. Adaptability. Cuando yo trabajaba en supermercado, yo solamente tenía que reponer productos. Pero a veces me mandaban a subir una máquina y limpiar el techo que se veía en el supermercado. Me mandaban a mí. Envolver regalos, incluso para el Día del Niño, o Navidad, entre otras cosas. Professionalism, como decía la compañera, profesionalismo. No sé qué puedo decir sobre el profesionalismo. La verdad, no sé cómo definirlo. Me refiero a cómo dar una definición ad hoc. Pero professionalism, entonces profesionalismo. Mostrar profesionalismo en tu trabajo. Sería como a lo que te dedicas, hacerlo bien. Hacerlo bien. Sí, pero también hay como perfiles de profesionalismo. Yo, por ejemplo, jamás uso corbata. Y para algunos ser profesional es usar corbata, camisa y esas cosas. O estar también visiblemente que se vea profesional. Y como ustedes pueden notar y como han notado, mi estilo no parece ser muy profesional. Pero mientras se entienda, para mí está bien. Es mi propósito. Qué importa cómo me vea. Tenemos leadership. Leadership, liderazgo. Hay gente que es muy buena a esto, que le sale innato. Muy buenos líderes. Entonces, ojo, el liderazgo es muy distinto a ser jefe. Porque el jefe manda. Manda y se queda ahí quieto. El líder te va a mostrar cómo se hace. E incluso quizás lo haga contigo. Es un líder. El líder coopera siempre con el ejemplo. Así que, después una reflexión. Ustedes tuvieron líderes o tuvieron jefes. Es mucho mejor ser un líder. Es más admirable incluso para la gente. Tenemos critical thinking. Pensamiento crítico. Y aquí, bastante extraño. ¿Por qué uno dice pensamiento crítico? ¿Criticar todo? No. Coanimador, ¿nos puede explicar de una forma concisa? ¿Qué es el pensamiento crítico? Ya que él sabe de esto. Una persona con pensamiento crítico. Esto, a ver. Llega a una conclusión más rápido. Ya. A un enfocamiento más rápido. Esto es una persona con pensamiento crítico. Crítico. Exacto. Bueno, una persona con pensamiento crítico es, no se refiere a que critica. Sí puede cuestionar muchas cosas. Pero a base de evidencia, esta persona puede definir si lo que se va a hacer es correcto o incorrecto. Skills son habilidades. Sí, Emanuel. Habilidades o talentos, incluso. Tenemos work ethic. Ética laboral. Cómo nosotros tenemos que comportarnos, ¿cierto? Aunque pareciera que yo no tengo mucha work ethic. Pero tampoco es tan terrible mi work ethic, digamos. Pero es cómo comportarse, cómo dirigirse a las personas, ¿cierto? Incluso aquí va en otras cosas como la puntualidad, la responsabilidad también, entre muchos otros. Al ladito de esto tenemos la creativity. La creatividad. Como Cristóbal dijo que él era muy creativo. Yo doy por seguro que así es. La creatividad a hacer cosas novedosas, atrayentes o incluso ser ingenioso en muchas cosas. Habla muy bien de tu creatividad. Tenemos aquí abajito responsible. Responsable, ¿cierto? Creo que no requiere mayor definición. Y por último, passionate. Passionate es una persona apasionada por lo que hace. Yo voy a considerar una persona passionate por lo que hago. Ya sea aquí en la sala de clases. Virtual. Enseñando. O también apasionado con los que son mis hobbies. Que también es como mi otro trabajo. Ok, estudiantes. Bueno, no va a alcanzar a ver las habilidades negativas. Que son algunas de las que vimos ahí. Pero les voy a mostrar, antes de terminar la grabación, les voy a mostrar lo que vendría siendo la pregunta esencial de esta semana. Para que la podamos. Algunos ya la están desarrollando. Algunos ya la desarrollaron. Ya las enviaron. Creo que ya la envié. Muy bien. La voy a estar viendo durante el día. Pero aquí dice. Ahora que nombramos habilidades, quiero saber. I want you to know. I want to know your skills. Quiero saber tus habilidades. What skills describe you the best? Qué habilidades, plural, habilidades, te describen mejor. Y ahora, what is your worst skill? ¿Cuál es tu peor habilidad? Y de hecho, aquí te muestra. Si tú quieres hablar de alguna habilidad negativa, dices. I am tu habilidad negativa. Y después. But I want to improve. Pero yo quiero mejorarla. Ok, así que el día de mañana vamos a ver las habilidades negativas. Y aquí está la pregunta esencial de esta semana. Para que tengan tiempo para hacerla. Profesor, ¿le puedo poner como comentario privado? ¿Qué cosa? La pregunta esencial. ¿Quieres corregir tu respuesta? ¿O qué sucede? No, que la puse como comentario privado. Ah, ya. Al ser comentario privado, yo no la puedo evaluar. Por si acaso. Oh, entonces tengo que mandarla en documento. Sí, mándala como documento o como foto. Cualquiera de las dos. Ok, tío Pancho, podemos finalizar la grabación entonces.